Hola, ¿qué tal? Majas y majos, soy J.O.A.Crobatel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ay, señores, estoy un poquillo cansadete, pero bueno, chicos, queda muy poquito ya para la E3 2017 y quería hacer un repaso rápido de lo que se puede esperar y de lo que me gustaría esperar. Y luego en comentarios si queréis podéis decir, pues a mí me molaría ver esto y aquello, ¿no? Vale, básicamente vamos a hablar de la conferencia de Sony. También comentaremos que podríamos ver en Switch y en Xbox. Vale, en la de Sony, ayer se anunció ya que, básicamente la fecha aquí en España va a ser el día 13 a las 3 de la madrugada en la península, en Canarias, las 2 de la madrugada. Bueno, ya eso está confirmado. J.O.A.Crobatel, que normalmente suele hacer un montón de este tipo de eventos, pues está confirmado que aparecerá. Y bueno, veamos qué tal va a estar. Venimos de unas E3 muy, muy potentes. 2015, bestial, Shenmue 3, The Last Guardian y con el otro Final Fantasy VII Remake. Pero la de 2016 no estuvo nada mal. Death Stranding, chicos. Va a ser un año que se anunció Death Stranding de manera oficial. Así que este 2017, ¿qué podemos, no sé, qué podemos esperar? Yo esperaría pues cositas como Kingdom Hearts 3, Final Fantasy VII Remake. Algo de información. Yo creo que no estaría mal unas fechas de lanzamiento. Esto hace unas semanas, tal vez algo más de un mes, se anunció que no iban, que vamos, que Final Fantasy VII Remake y Kingdom Hearts 3 no iban a llegar para este año 2017. Entonces, ¿qué tal algún billete con algo de historia, algo de gameplay y unas fechas oficiales? Aunque bueno, si Square Enix hace un efecto por separado, que si no recuerdo mal, para el año anterior hizo algo así y ahí salió un poquito de Kingdom Hearts 3. Pero bueno, eso estaría bien. Otras cositas muy chulas. Y hablando de lo mismo, de fechas de salida que al final no salen para este año. El Spider-Man de PS4, que tiene una pinta brutal. A mí, yo no soy de superhéroes americanos, pero bueno, Spider-Man, como queráis. Entonces, me hace gracia. Y bueno, joder, es que he visto el tráiler del año pasado, 2016. Es para que te suba el hype. Y yo recuerdo que en ese tráiler, es que estaba todavía, estaba flipando, casi no vi el tráiler porque estaba dándole vueltas a la cabeza. Pum, pum, el tráiler de Death Stranding, de Hideo Kojima. Estaba yo, pa, pa, pa. Pero luego, luego volví a ver el tráiler de Spider-Man 4 y era como que veía cosas nuevas. O sea, estaba tan centrado en Death Stranding que vi la mitad del tráiler. Y repito, pues la verdad es que tiene una pinta espectacular el nuevo Spider-Man. Y me gusta un montón el uniforme que le han puesto con esos detalles blancos. Que siempre, para cómics diferentes, películas diferentes, siempre cambia un poco el traje. Pero no recuerdo que en ninguno de ellos tuviera componentes blancos al margen de los ojos. Y me mola muchísimo el traje. Pero es que la escena en la que está, parece un restaurante, saltando entre pilares, las mesas y sale por el ventanal. Esa escena es impresionante. Así que me gustaría muchísimo más, algún vídeo más, si tuviera algo de gameplay. Bueno, es que el gameplay ya hemos visto una mezcla. El caso es que queremos un vídeo más, estaría chulo, y una fecha de salida. Una fecha de salida para Spider-Man estaría muy chulo. ¿Qué más? Days Gone. Una fecha de salida para Days Gone, la verdad es que la veo... La veo... No sé, muy apresurado, muy... La veo temprano para que la den, que es posible. Lo digo porque solo hemos visto un tráiler. Pero bueno, The Last of Us 2, por ejemplo. Lo de The Last of Us 2, solo hemos visto esta secuencia en la que Eli está tocando la guitarra, cantando. Y luego la secuencia en el plano. Vemos como se va moviendo la cámara al lado y vamos viendo a Eli y vamos viendo el resto. Tiene, pues vamos, que ha palizado, se ha cargado. Al menos, si no recuerdo mal, es que lo vi hace tiempo, vimos un par de... A ver, chicos. Sí, no, es que sin querer he tocado un botón. Pues vimos un par de pavos en el suelo tirados, lleno de sangre. Bien. ¿Qué más? A ver, era Kingdom Hearts, Final 7... Days Gone, Spider-Man... God of War 4. ¿De God of War 4 qué podremos ver? Una demo jugable, no creo. Veremos tráiler, obviamente, veremos... Sí, algo así, pero bueno. Es que lo mismo. Fecha de salida no será pronto. A lo mejor ponen el año, pero no ponen el día concreto, no sé. Luego, por ejemplo... Me estaba reservando... Obviamente me estoy reservando desde esta. ¿Vale? Ok, vale, pues... Lo que estaba pensando. Ahora va a salir Scorpio. Todavía vamos... Sigo hablando un momentito de Sony. Ahora pasemos a Scorpio. Va a salir Scorpio. Switch acaba de salir. Hay muchos packs de ofertas de PlayStation Slim que te vienen con un juego o con un mando o con... De hecho, estas ofertas salían en la tele hasta el día 7 de este mes, si no recuerdo mal. Bueno, esas promociones en muchos sitios se han agotado, en otros no. El caso es que empezó así también, con el modelo normal de la Play, a haber muchas ofertas y tal, y luego hubo una bajada de precio oficial. Y teniendo en cuenta que ha salido Switch y que dentro de nada llega Scorpio, que va a ser la consola de sobremesa más potente en la actualidad... Pues no sé, no sé. Es posible... Es posible que haya una bajada de precio de la PlayStation 4 Pro, de la Slim, de las dos... No lo sé. Luego, los cascos de realidad virtual, en este caso de consolas, PlayStation VR, PlayStation 1 VR, como queráis... Yo me lo compré desde el día 1, lo tenéis en el unboxing en el canal, tenéis un montón de partidas, de gameplays... Yo me lo compré desde el día 1 y no me arrebiento, son la hostia. ¿Que le faltan juegos? Le faltan, le faltan juegos, pero con tener 4 juegos buenos, para mí, para mí, ya me sobra. Entonces, es verdad que no tiene una gran cantidad de juegos, pero, repito, que es que con que tenga 3, 4, 5 juegos buenos, para mí, ya está bien. ¿Qué digo con esto? ¿Que van a anunciar más juegos de VR? Es posible. Pero yo lo que pienso, lo que sería más... Lo que creo que estaría mejor es que bajasen el precio de las VR. Por ejemplo, el de Robinson de Juni. Un juegazo y todo lo que tú quieras. El CryEngine, una pasada, bla, 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 bla. Pero un juego que dura 5 horas, 4 o 5 horas, para sacarlo al máximo, no te puede valer 60 euros. Es lo que digo yo. Hay juegos muy chulos, pero la experiencia es muy corta para el precio que se cobra. Entonces, o bajan los juegos de precio, que ya hubo una oferta, no me acuerdo si por la temporada de Navidad, de Reyes y todo esto... O después, no recuerdo, pero bueno, varios de los juegos buenos de VR bajaron de precio. Ahí está, por ejemplo, el RIGS, Mechanized Combat League, y el otro acá, Yv Valkyrie, que me los compré los dos por bajarla de precio. Repito, son juegazos, pero un poquito caros. Entonces, en el momento en el que el precio sea más ajustado, pienso que estaría bien. Y con esto vamos al precio de las propias gafas en sí, que comparándolas con Oculus Rift y con HTC Vive, es un precio que te cagas. Pero no deja de ser el mismo precio por unas gafas que por la propia consola. Pero bueno, posible bajada de este y su VR, no lo sé. Sería bueno, no sé, sería bueno. Y bueno, vamos a hablar de Death Stranding, al final, como decía, Switch. Switch es una buena máquina. Todas las máquinas, entre comillas, van a ser buenas. Nadie, ninguna compañía quiere hacer una consola para que digan, va, pues esta consola no es muy buena. No, quieren hacer una consola. Es verdad que tienen que elegir entre potencia y precio. Pues claro, le pueden poner toda la potencia que quieras, pero eso cuesta dinero. Entonces, bueno, pues tenemos ahí siempre la opción de Nintendo que desde hace tiempo abandonó... No digamos abandonó el hardcore, no lo digamos. Digamos que se centró en más experiencia, más diversión, más eso, más que en hardware, básicamente. Entonces, bueno, pues ahí tiene Switch, que acaba de salir, que no tiene muchos juegos, pero... Pero, por ejemplo, el argumento que acabo de decir con PlayStation VR, ¿nos vale ese argumento para Switch? Porque dicen, no, es que tienes un juegazo, Legend of Zelda, pero ¿cuándo te lo acabes? No, es que es súper largo. Ya, bueno, pero un día te lo vas a acabar. Y que salió hace mes y medio, dos meses... Sí, se puede jugar más de dos meses a un juego, por supuesto, pero es un solo buen juego. Yo pienso que debería tener al menos, al menos tres, ¿no? Mario Kart acaba de salir, pero es un remake del 8, que tendrá sus novedades y tal, pero esas novedades podrían ser perfectamente un DLC para Wii U. Entonces, Switch, ¿qué necesita? Necesita juegos. Creo que ahora salía Splatoon 2 y Street Fighter y Minecraft y... Bueno, Minecraft lo meto en el saco porque es un juego de ventas, no porque me guste. Bueno, esas cositas, ¿no? ¿Qué más? Pues, pues nada, anunciar cosas inminentes para Switch yo creo que sería lo ideal. Veamos si van a hacer un Nintendo Direct o van a hacer algo en la propia E3, aparte de tener máquinas para probar y todo eso, ¿no? Y Microsoft. Microsoft está en un caso extraño, ¿no? Porque puede ser la que mejor pinta para la E3, pero también es la que peor llega, porque Sony, ya sabéis cómo está rezando esta generación, Switch acaba de sacar una consola y está vendiendo y bla, bla, bla. Pero Microsoft, al margen de que va a llegar Scorpio, Microsoft viene de cancelación de Scalebound. Ello, para mí, uno de los... lo voy a decir rápido porque tampoco me conozco mucho el catálogo de Xbox, pero para mí era el único juego que me hubiera hecho pensarme pillarme una Xbox. Scalebound, cancelado, de Platinum Games, juegazo. Menos mal que Platinum Games con Sony sí que ha terminado Nier Automata, pero bueno. Bueno, viene de cancelar Scalebound y... no sé, ¿alguno más? ¿Alguna cagadita más últimamente? Se escuchaba poquito sobre Xbox últimamente. Entonces, lo único bueno que tiene por ahora Xbox, la nueva Xbox, Project Scorpio, Xbox Scorpio... Tal vez sea un nombre en clave igual que lo era PlayStation Neo y al final acabó siendo PlayStation Pro. Pero, entonces, puede que llegue un nombre. Bueno, eso lo de menos. La cosa es, me imagino que ya veremos, digamos, la consola, el aparato, la apariencia exterior, la carcasa... Y... no sé, ¿podría estar jugable en la feria? ¿Podría ser un punto a favor? Pero bueno, creo que Scorpio necesitaría cositas anunciadas propias y tal vez de lanzamiento, que seguramente sea, no sé, para navidades. Entonces, no solo tener el catálogo original llevado con más resolución y más FPS, sino tener un catálogo propio, ¿no? No sé si hasta ese punto van a romper la generación, que ese es uno de los aspectos por los que... La estrategia con Sony, PlayStation 4 Pro, me agrada más que la estrategia de Xbox. Porque siendo una máquina tan, tan superior, si no le sacan cosas específicas para ella... ¿Para qué pagar el precio extra? O sea, quiero decir, es que el escalón es tan grande que pueden romper la generación. Al final a eso voy. Entonces, es bueno que saque... A ver, yo creo que sí, que es bueno que saque cosas exclusivas de Scorpio. Y... pero claro, es que ya te haces generación y media, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que la gente ahora se tiene que pillar la Scorpio para jugar a lo más... Molón de Xbox, y luego cuando salga la próxima Xbox, porque... Porque llegarán PlayStation 5 y la próxima Xbox, que no sea Scorpio, digo... ¿Qué pasa? Que en el tiempo de dos generaciones se tienen que comprar tres máquinas. Bueno, el que no tenga problema, adelante. Para el que sea un inconveniente, pues a eso voy. Es un poco una putada. Y acabamos ya, porque no me quería enrollar tanto. Por cierto, recordad en los comentarios qué os gustaría ver. Yo, como decía, pues fecha de Days Gone, algo de Spider-Man 4, por supuesto, más información de Final Fantasy VII Remake. Pero bueno, vamos a terminar ya, como decía, con Death Stranding. Desde el año pasado, soy una persona... feliz. Bueno, yo digamos que soy feliz de manera determinada, o sea, no determinada, de manera estándar. Y hay cosas que me hacen más feliz o menos feliz. El caso de Death Stranding fue un factor muy positivo para mi felicidad. Un tráiler que, a día de hoy, no se entiende mucho. Bueno, y el segundo tráiler, por lo mismo. Pero, la verdad es que viéndolos y pensando, hay muchas cositas que ya empiezan a tener sentido. Pero esto lo dejo para un vídeo que quiero hacer un vídeo hablando de... Antes de que llegue la 3, así que tranquilos. De todo lo que sabemos de Death Stranding, porque casi no he hecho nada de Death Stranding en el canal, cuando yo soy... Aideo Kojima fan, ¿no? Total. Entonces, ¿podría ser una fecha oficial para Death Stranding? Porque si se dijo que iba a ser antes de los Juegos Olímpicos de Japón, que eso era 2020, obviamente. Es como decir, sacaré el próximo juego antes del 2180. Sin lugar a dudas estás afirmando lo que a todas luces es correcto. Pero claro, tampoco nos ha ayudado mucho, ¿no? Es como, pues yo, yo qué sé, yo cenaré antes del año 2050. Pues me imagino que cenaré antes del año 2050. Luego también se dijo que antes de otros eventos, que ya lo apuntaban para 2019, y luego no sé qué cosa, que se podía pensar que sería para 2018. Entonces, 2018 es el año que viene. Es verdad que a finales, pero es el año que viene. ¿Eso nos haría anunciar una fecha para Death Stranding? Pues no lo veo tan loco. Ojalá. ¿Qué me gustaría ver de Death Stranding aparte de un nuevo tráiler? Que es que los tráileres de Kojima... Agüenta. Pues aparte de un nuevo tráiler me gustaría ver gameplay. Porque hace poquito, en Tribeca, una feria nueva de videojuegos, fue Kojima invitado. Y, pues bueno, no dijo mucho porque me imagino que se reservaba para la D3, me imagino. Pero bueno, ya se comentaban cosas como del juego en marcha. No, pues es... Estamos viendo si el personaje ya puede caminar en una ciudad, y qué te puede ofrecer esa ciudad en el motor décima engine. Estamos especificando las cositas de cada sitio y las conversaciones. Los que hayáis leído la noticia sabréis que se refería a Nueva York. No es que el juego esté ambientado en Nueva York, o eso han dicho, que a lo mejor luego al final sí, o no. Y la cosita del restaurante, y el menú, y las conversaciones de los camareros y todo eso, ¿no? Entonces, eso significa que el juego ya está en marcha. Quiero decir, ya se está jugando en tiempo real. ¿Podremos ver algo, algo de gameplay? Joder, sería la puta. No voy a decir palabrotas, chicos. Sería la hostia. Sería una pasada. Luego, en fin, nada, no me extiendo mucho más. Que sería la hostia que viésemos algo de gameplay, además de un tráiler nuevo, y si anunciasen la fecha. Que no necesito que sea del tal día de tal mes de este año, pero estaría guapo que dijeran, por ejemplo, Primavera de 2018. ¿Os imagináis? Sería muy chulo. Bueno, pues básicamente eso, quería comentar. ¿Qué nos espera en la E3? Ojalá no baje mucho el nivel, porque de verdad que después de la E3 2015 yo dije, es que, ¿qué van a hacer para no quedarse atrás con la del 2016? Y cogen y me meten a Kojima. Hello everyone, I'm back. ¡Waah! Y toda la gente gritando, o sea, joder. Bueno, con que no bajen mucho el nivel de estas dos últimas, joder. Es que es complicado mantenerlo, es muy complicado. Semu 3, pero ¿por qué no me he acordado? Semu 3, chicos, hace poquito. Estaban hablando de diarios de desarrollo de Semu 3. Podríamos ver algo de Semu 3, porque sería ya la leche, ¿eh? Porque desde hace dos años no sabemos prácticamente nada. Perdonad, se me había olvidado. Cuando hablas de cabeza es lo que tiene. Me gustan los improvisados, chicos. Vivo el límite. Bueno, pues nada, con esto ya sí que os dejo y nada, pues si queréis comentar por ahí que os molaría ver, bien recibido será y contestado será. Y nada, like, comentar, favoritos, como siempre. Y que siempre, no lo digo, pero bueno, ayuda mucho. Los likes, animan, los comentarios, compartir, eso ayuda a que crezca el canal. Me podéis seguir en muchas redes sociales, siempre con el nombre J.O.A.Crobate, en Twitter, en Instagram, en Facebook, todas esas cosas. Y nada, pues que yo espero veros en próximos vídeos. Majas y majos. Y pues, con que os. Bo, 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 bo.